Nosotros de inmediato vamos a establecer un contacto telefónico con el gobernador del estado Anzuateguitare William Saab para conocer la situación con el deslizamiento que produjo que se diera el puente de la troncal 16 de la carretera nacional que comunica Barcelona con Anaco. Muy buenas noches gobernador, bienvenido a la noticia. Sí, muchísimas gracias por este pase efectivamente a esta hora de la noche, concretamente a partir de las 8 de la noche pudimos nosotros aperturar ya la vía que conduce a Barcelona con la ciudad de Anaco en un canal de contraflujo donde ya los vehículos tanto livianos como transporte público pueden sin ningún tipo de problema como ya ocurrió y está ocurriendo transitar por esta carretera nacional que no solamente comunica a Barcelona con Anaco sino también con el Tigre, con Anaco de Barcelona e inclusive con el estado Bolívar. Quiero igualmente destacar que este trabajo lo hemos hecho en un tiempo récord, la gobernación del estado de Anzuateguitare y tal cual lo habíamos prometido por BTV cuando ocurrieron los hechos que íbamos a trabajar muy duro para por lo menos habilitar temporalmente la vía y así ha ocurrido. Había cuenta que la crecida del río fue tan poderosa en el momento que ocurrieron los hechos que inclusive el agua llegó a desbordar, la propia carretera se conoce ya, ya es noticia porque lo informamos el día de ayer que había cedido también el tramo que comunica a Anaco con Barcelona. Ahora los ingenieros, la maquinaria de la gobernación del estado de Anzuateguitare se trasladarán o se están ya desde ayer también lo estamos haciendo en un 100% incluyendo horas de la noche durante 7 días a tratar en lo posible también de reconstruir ese tramo que conduce Anaco con Barcelona así que yo calculo que en aproximadamente una semana ya tanto la vía Barcelona-Anaco como la vía que conduce Anaco con Barcelona que es la carretera nacional estarán las dos totalmente habilitadas. El paso para carga pesada no se va a hacer el día de hoy hasta tanto no reforcemos un sensor que comunica a la propia carretera donde hubo el cráter con el puente así que solamente en este momento hasta tal vez mañana en hora de la noche el tránsito será para transporte público y vehículos livianos así que hemos cumplido pues como se merece nuestro pueblo a pesar de las contingencias de la propia naturaleza ha estado lloviendo ayer, hoy hemos estado trabajando durante todo este tiempo y así que mi reconocimiento pues a los trabajadores de la Corporación de Veleda de la Gobernación por este importante trabajo pues.